Esta semana en Vida Pránica, los chakras y los cinco elementos de la naturaleza. La palabra chakra es una palabra del sánscrito, que es la lengua india, que es como el latín espiritual de la India. Significa rueda en movimiento. Pero la función real del chakra, que es el órgano energético de nuestro cuerpo energético, es absorber en espiral la energía, la cocina, la digiere, la esparce por su zona de influencia y después suelta los residuos. Absorbe, cocina, digiere, esparce por su zona de influencia y saca los residuos. Con este concepto claro, de cómo, cuál es la función de un chakra energéticamente, el chakra que absorbe el prana, la energía del ambiente, el plasma, el ki, el chi, como queráis. Cada civilización tiene su palabra para definir esa energía vital. Si es energía, ¿cómo hace el chakra para manifestar esa energía al cuerpo físico? Porque los chakras alimentan el cuerpo energético, pero también alimentan el cuerpo físico. Para poder manifestarse esa energía físicamente, necesitan los cinco elementos de la naturaleza. Necesitan los cinco elementos de la naturaleza. Que cuáles son la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter o plasma. Pues los chakras, utilizando esos cinco elementos de la naturaleza, pueden materializar, fisicalizar la energía, el prana, el ki, para alimentar nuestro cuerpo físico, nuestros órganos, nuestras glándulas. Cada elemento de la naturaleza tiene sus características y tienen que estar equilibradas. Para coger bien el concepto de cada elemento de la naturaleza, si el chakra coge prana y lo tiene que cocinar, ¿qué necesita? Cuando nos ponemos la cocina, lo primero es una olla. Una olla que contenga lo que queremos cocinar. Esa olla es el elemento tierra. El elemento tierra nos ayuda a materializar, a contener todo el resto de elementos de la naturaleza. Una vez tenemos la olla física, el siguiente elemento es el elemento agua. Llenamos la olla con agua. El agua es el agua de la vida, porque nos alimenta. Y fertiliza la tierra. Por eso, la tierra, el elemento tierra y el elemento agua están muy ligados. Pues tenemos una olla. Le ponemos el elemento agua. Ahora falta calentar. Esa agua, esa olla. Necesitamos fuego. Pero antes, para que se pueda manifestar el fuego, el siguiente elemento es el aire. Nacemos a través de una primera inspiración y morimos a través de una última exhalación. El aire es el aliento de vida. El aire es el aliento de vida. Y ese aliento de vida nos permite activar el fuego, que es la chispa de vida. Tenemos aire que activa el elemento fuego y el fuego empieza a calentar la olla. Primero, el elemento tierra, la olla. El elemento agua dentro de la olla. El aire, para poder crear fuego. Pasamos al elemento fuego para que caliente. Y después tenemos el éter. Que el éter es el que combina y equilibra todos los elementos. Y comunica los elementos físicos con los elementos universales. Con la energía espiritual, con ese prana. es la conexión para poder crear del chi, del ki, del prana, algo físico. Pues el éter nos comunica con todos los cinco elementos. ya tenemos la olla en el fuego, el agua hirviendo, con el aire, con el fuego. Pues ahí ya está preparada la sopa cósmica para alimentar nuestro cuerpo físico. A partir de ahí, cada uno en su vida en la olla puede echar lo que quiera. si le gusta más un cocido, si le gusta más la carne, verduras, puede echar dentro de la olla lo que quiera. Pero, a través de los cinco elementos, del equilibrio de los cinco elementos, indispensables todos, porque sin una olla no puedes cocinar, sin el agua no puedes cocinar, sin el aire tampoco, y sin el fuego tampoco, y el éter que los comunica a todos, tampoco. Pues ahí cada uno elige qué sopa quiere para cenar. Buen provecho y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias.